Esta es la respuesta que reciben los clientes que fueron engañados por la financiera Multiplan, filial de la empresa Grupo Abimisa con oficinas en Monterrey, al ser cuestionados para saber el avance que llevan los trámites que iniciaron ya sea para adquirir un auto o para recibir un préstamo. Las personas que se han visto afectadas solicitan la devolución de su dinero, pero nunca son atendidos por una licenciada de nombre Elena, quien es la responsable de la oficina. Monterrey me dijeron que era independiente, que era independiente a la financiera de aquí de Saltillo, que me arreglara con la licenciada. Es un Sony LTZ automático, me costaba 237 mil pesos y iba a dar un enganche por mes de 5.071 y pues no me entregaron nada y nada más me hicieron que perdiera el efectivo. El pago lo hice ahí mismo con ellos, a la misma licenciada le entregué el efectivo y pues no, no me entregó nada de dinero de la licenciada Elena. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informa, Carlos Hernández.